Me había dicho eso, sí. ¿Vamos con la masa de Leandro o con la línea? ¿Por dónde debe empezar, Leandro? La línea, antes que nada. Ya vengo, dame eso. La línea, ¿verdad? Bueno. Ahí está terminada. Igual, pinchan los anzuelos, ¿eh? A ver, porque no te lo había. Bueno, lo principal, a ver, ahí está, es el plomo capito. El de 40. ¿Corredizo? Este no se mueve, nada. Este queda en el lugar y la masa se va en el lugar. Bueno. ¿Lo hacés corredizo Leandro o queda fijo entre los nudos? Corredizo. ¿Y cuánto le dejas que corra, más o menos? Tiene 70 centímetros de brazolada. Después se le apunta, bueno, el esmerillón. Bueno, ahí arranca el esmerillón con el nudo. ¿Eso sería lo que van a echar a ti? El nudo, ese es un... No, lo que van a echar, ese es el que va a la trampa. Claro. ¿Ves? Usted es la trampa coreana. Bueno, esto está trabado con otro nudo y la perla. ¿Ves? Ahí está el nudo. ¿Ven? Ahí. Sí, sí, se ve. Esto es multifilamento. Son cuatro anzuelitos. Cuatro anzuelitos. Que yo en realidad no uso los bogueros. Yo uso los corvineros que son muy importantes para mí. En la pesca de la carpa. Ahí se llega a ver que es un corvinero. Ah, sí. Número cinco, más o menos. Ah, sí. El número cinco es el ideal para la carpa. ¿Cómo para la borriqueta, ese vos? Claro. Son de patita un poquito más larga y tiene más cerradito la muerte, digamos. ¿Cuántos tiene? ¿Cinco? ¿Cinco anzuelos? Cuatro. Cuatro. Ahí más o menos se puede ver la distancia. ¿Los chicotes son de acero, dijiste, o son de multi? Multi. La distancia es un dedo índice. Son de multifilamento del 40 o del 50. Ah, re grueso. Sí, porque donde las pescamos nosotros, en el espigón, estas trampas son, rozan mucho con las piedras. Sí, las brazoladitas, ¿dónde las atás? ¿Cómo van atadas las brazoladas? Mirá, para empezar, vos tenés que cortar dos pedazos iguales de multi, cortás dos pedazos iguales de multi, y bueno, a las puntas de los dos le atás los dos anzuelos y te va a quedar lo más parejo posible. Para después en los otros dos extremos le atás los dos anzuelos y después los ponés colgando y los medís, ponés colgando las dos brazoladas, medís los cuatro anzuelos y después haces un nudo, o sea, pasás el esmerillón. Una vez que pasaste el esmerillón, ya le hacés el nudo con el mismo esmerillón para poner el resorte. Obviamente le tenés que poner el resorte adentro antes. Yo le hago un resorte con dedizo y le hago toque con la perla. Bien. Ahí. Ahí te quedas por adentro, está bien. La perla tiene que tener el centro grande para que pasen los cuatro multi. Vos pasás. La perla choca con el nudo, pasás el resorte y choca con el nudo y el esmerillón está atadito a la punta. Sí, Leán, ¿y el resorte qué función cumple? No, porque sinceramente no lo vi nunca. Bueno, el encarne lo voy a mostrar quizás ahora que termino la masa, que tengo todo preparado. Muestro el encarne cómo va y la función que cumple el resorte, que es que no se salga la masa, obviamente. Y cómo van los anzuelos, de qué manera van los anzuelos también. Algo muy importante de la pesca de la carpa, que muchos no le dan bola, arrancan a pescar carpa y dicen, bueno, ya está, tiro la masa al agua y en 10 minutos te sacan la caña y vuelven a sacar la pasta afuera. Ese es un error muy grande, porque la carpa, primero la masa empieza a cebar y tiene un proceso. Cuando la masa empieza a cebar, quizás tarda 20 minutos, media hora, el degranar, según cómo la hagamos y la consistencia que tenga. No es que la carpa pasa porque tiene ganas, ve la pasta y come. Eso no pasa siempre, la carpa empieza a rodear la pasta, empieza a comer la ceba alrededor, por ahí se va un rato, vuelve y después de ahí ya come todo lo que queda y se lo lleva. Hay veces que la carpa come muy desconfiada, entonces ¿qué pasa? La gente, el error que más comete, que se piensa que teniendo la estrella apretada, se va a clavar y listo, pero es un error, porque ahí si no tenemos una suerte bárbara, la carpa se desboca o te lleva la caña o corta la línea o pasa algo. Entonces, un factor muy importante es tener la estrella floja. La estrella floja y medirla, que lleve tranquila y sin presión. Pelea bastante, ¿no? Y la carpa siempre se trabaja con la estrella semi apretada, nunca con la estrella apretada al mango. ¿Por qué? Porque cuando la acercamos tiende a tirar para abajo o a cambiar de dirección. Y ahí es cuando solemos desbocarla o cortarla o perderla. Entonces tenemos que dejar trabajar un poco. Muy parecido, muy parecido, chiquito con respecto al encendedor, los anzuelos para la carpa. Es muy importante quemar la punta del nudo del anzuelo. Para que no se salga. Porque a veces nos confiamos, nos confiamos y la carpa se clava de un anzuelo solo. Y ese anzuelo hace toda la potencia. Y al hacer el multifilamento, a veces resbala, le hicimos bien el nudito y la perdemos. ¿Qué nudo le haces para el multifilamento para que se trence bien? Porque es distinto el nudo con multi que el nudo de nylon, digamos. Le hago seis vueltitas, le paso una por abajo y la otra por arriba, aprieto y después le quemo la punta para que quede una bolita negra. El ocho. Un ocho. Sí, sí. Un ocho. El mejor nudo. Che, Lea. ¿Y la masa esa? A ver. Mirá, ¿lo ves? Sí. Claro, no se hace eso. No, eso no se hace más. Es la masa que la haces vos, ¿no? Sí, la masa la tengo toda ya lista, la tengo lista para hacer acá. Cuando ustedes me digan, me empiezo a hacer. Cuando ustedes quieran, lo mandamos a cocinar, a Leandro, no sé. Métale, métale. Mandate nomás y hacete una porción. Si está rica, después la probamos. Mirá los ingredientes, todo. Están preparados. Un kilo de batata. Ahí va. Servida. Vamos a anotar. Vainillín. Vainilla. Alicante. Fijate la marca. Alicante. Sí, 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 sí. Es buena. Mirá todos los ingredientes, si anotamos, Leandro. Sal a gusto. Se la mandó completa. Ah, entero. ¿Es como Darío cuando agarra el vasito ese? Entera la vainilla. Bueno. ¿Cuánto es la vainilla esa? Porque se la tiró la batata la vainilla. ¿Saben por qué se la tiró la batata la vainilla? No. Porque la batata es la que se espalce por todas las harinas y es la que toma todo el olor, digamos, en la masa completa. Porque si yo huelco la vainilla durante la preparación del polvo, se pierde toda. Ah, me da. Ahí va. Se va tomando al gusto ya. ¿Qué es eso? Esto es mezcla para gallina. ¿Viste la semilla? ¿Maíz? Es mezcla. En realidad podés usar maíz partido y maíz entero, que es muy efectivo. O ponerle las semillas estas a mezcla. Con la mezcla la masa te va a durar muchísimo más frizada y todo. La vas a poder usar varias veces, varias pescas. Con el maíz te dura una sola pesca y la tenés que tirar. Con las semillas, mezcla para pájaro. Te va a durar mucho más. Ahí le ponemos a gusto. Yo le pongo, por ejemplo, le pongo dos tazas, dos tazas grandes de semillas. Yo usé pasta de dos meses frizada y anduvieron iguales. ¿Dos meses aguanta? Bueno, ahora frizada, sí. Después la descongelás en el microondas, la vuelta. Ah. ¿Y ahí qué le metes? A esto le tiramos una taza de azúcar. Re dulce. Es muy importante. Si no se subía el azúcar, es un factor muy importante. Che, el Fernet me dio hambre. Te paso la dirección, me mandás un poquito cuando la terminás. Ahora hay que mezclarla bien. Fíjense cómo queda la semilla dentro de la batata. Sí. Sí, sí, sí. Perfecto, sí. ¿Leandro? Sí. ¿De cuánto es el tarrito de vainilla? Es de... Dos cincuenta. Claro. Cien centímetros cúbicos. Ah, chiquito. ¿Y batata un kilo pusiste? Batata le puse un kilo. Bien. Bueno, ahora ya tengo mezclado. Le hago un poco las manos. Y en otro... En otro, aparte, en otra cacerola. Es muy importante hacerlo así, con estas... El kilo de polenta. Y ya está. Gracias. 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 Maru Bogotá nos está mirando también ahí me mandó un mensaje harina harina con polenta no es tan fácil la vida del carpero un cuarto ahí mirá ¿qué harina es eso? es una 3-0 puede ser cualquier harina igual ah bien blanca bueno no hay que pasarte harina siempre un cuarto ahora mezclamos Darío está tomando nota hasta que quede hasta que quede todo digamos bien compacta la polenta con la harina que queda prácticamente queda una sola pieza parece no soy yo le conté no soy amante de la pesca a la carpa pero en algún momento así de asadito y de pesca de costa ¿acordás la que sacamos la que sacaste vos creo allá en en los malecones en Berizo? terrible pescando pescando boga bueno esta parte es importante porque ahora nosotros vamos a tirar tres cuartos de contenido tres cuartos de todo este contenido lo vamos a tirar acá ah no todo no todo porque por ahí nos pasamos con el quilaje de la batata con la humedad de la batata eso depende mucho de la humedad de la batata a veces nos pasamos y hacemos cagada porque la masa no le podemos dar la consistencia que queremos después ahora te voy a mostrar cómo tiene que estar la pasta para que se ve bien que es lo más importante mezclamos bien no tiene que quedar seca pero tiene que quedar grumos grumos todo grumo nada de seco la tenés que hornear o así nomás no así cruda ya la batata yo ya la herví una hora no media hora una hora la herví la batata agarra consistencia esa batata estaba bien hervida entonces bueno ahora vamos a ver que le voy a dar consistencia solamente la voy a mezclar bien yo cuando la haga voy a hacer dos kilos de batata porque un kilo mientras preparo la masa le echo un poquito de pimienta y aceite y me la voy comiendo olvídate pronto bueno a ver ahí es menos mal que está en húmedo amasando ahí la batata que batata está amasando bueno ves que está quedando ves que está quedando toda toda grumosa ves que se destace si y cómo si esa masa no sirve para nada entonces no se puede encarnar entonces nosotros lo que hacemos es frizarla así como está si no vamos a pescar en el momento lo ideal es usarla en el momento usarla al mismo día que vamos a pescar hacerla una noche a la noche que nos vamos y a la mañana llevarla pero bueno si la queremos conservar la frizamos así como está y después la dejamos que se congele sola después cuando vamos a encarnar los choricitos cuando vamos a encarnar claro cuando vamos a encarnar agarramos una porción así como la mano así y si vemos que que le falta un poquito la polvoreamos con un pan rallado ah si está muy blanda vea te hago una pregunta si se destace mucho la polvoreamos con un pan rallado y toma mucha consistencia cuando toma contacto con el agua se va degradando esa masa en el agua en este momento si es un cebader espectacular ¿viste que le puso semilla semillita todo eso va cebando el lugar bueno ahora le voy a mostrar en el agua como actúa la masa que grande tengo acá preparado un tarro para ponerle agua que Leandro o sea que toda la humedad de la masa se va a dar con la batata ¿no? claro igual es todo un conjunto si nos falta algo la masa no va ni para atrás bueno en el encarne a ver si se puede ver ahí ahí tengo el resorte ponemos el resorte en el medio ¿se ve el resorte ahí? si si escuchame pregunta Maco si la hervís a vapor o en el agua para que no quede la hiervo con un cuartito de la batata la sumerjo y la hiervo en agua en agua si con poca agua bueno ya cuando le pasamos el tenedor y pasa ya está ya está hecha primer anzuelo de espalda ¿ven? ahí ah de espalda claro para afuera primer anzuelo de espalda ahí está lo escondemos segundo anzuelo tercer anzuelo y cuarto anzuelo bueno más acá pone más al lado ahí perfecto queda todo escondido perfecto ahí no tiene que quedar la muerte la muerte del anzuelo no tiene que quedar libre la muerte está libre está media libre la ves ahí se ve si che y cuando es el pique tenés que dejarla que pique tranquilo la dejá que coma ¿cómo es? generalmente la carpa te da avisos chiquitos te da primero te da dos o tres toques y después lleva lleva o lleva o afloja generalmente lleva muy rápido tenés que estar atento cuando lleva dejás que lleve dos segundos apretás la estrella y le das un golpe seco ahí cuando le da golpe seco se enterró los cuatro ¿se erra mucho pique o se clava bastante fácil? si la dejas si la dejas comer los dos primeros toques o tres que hace y no la clavas de lleno o no agarrás la caña y nada porque cualquier vibración la siente es re desconfiada entonces lo ideal es dejarla que coma dejarla que fluya hasta que lleve con la trampa coreana ya se la lleva puesta no falla la trampa la batata preguntan si es con cáscara o le sacás la batata la pongo con cáscara y todo está bien Leandro ¿ves que me quedó sin preparar? sí ¿sirve la masa para pescar con una línea que no sea la que vos tenés la coreana con una línea de anzuelo común? no se sale no se sale ahora si quiere empezar con una línea común tengo otros trucos también que están buenos yo te voy a enseñar que es muy es muy rendidor también ¿con anzuelo triple también se sale? mira con anzuelo triple va también pero le tenés que agregar como te voy a decir yo ahora va mejor va a tener que agregar más harina me apareció Diego 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 Janich ¿está en el chat? sí fíjate que puso buenas noches ah sí ¿qué pasa Dieguito? ven como empiezan a cebar las semillas ajá ¿se nota como empiezan a cebar la masa? sí se está porreciendo el agua y eso que acá no tenés correntada no tenés movimiento prácticamente si la mueves un poquito empieza a cebar espectacular bueno ahí la masa toma más consistencia cuando toca el agua eso cuando nosotros lanzamos para pegar tarpa tenemos que lanzar a 10 o 15 metros como mucho no hace falta que damos un lance como para desprender toda la masa es un acompañamiento de la línea a 10 o 15 metros y una vez que apuesta aflojamos la línea la dejamos donde sea que la muevemos más durante media hora la dejamos ahí 40 minutos y la masa va a seguir estando así el río está en las peores condiciones que podamos conocer va a tener ahí media hora 40 minutos claro porque no podés rebolear a morir che Leandro claro y en ríos tipo el salado que a veces suele tener mucha correntada y te arrastra plomo hasta de 140 gramos ¿sirve la masa o se desgrana mucho? mirá a donde acostó vas a pescar igual pero yo recomiendo tirar lo más cerca posible donde la correntada te la acueste antes y plomada siempre para allá la carpa plomo de cuánto ponele plomo plomo de 40 de 40 corredizo y cajón siempre así siempre corredizo y si es posible hay que hacer un nudo que esté a 15 20 centímetros de llenar al esmerillón de la línea ajá siempre ahí donde está la brazolada una perla con un buen nudito claro para que no que no llegue mucho el plomo a acercarse al nudo al nudo ahí dice Mago que se le puede poner al anzuelo es un resorte para que quede la masa si pescas con anzuelo simple digamos también puede ser un resorte viste pero bueno yo para eso para esas pescas con anzuelo simple son muy difíciles yo tengo un truco que está muy bueno que cuando cuando le ponés le ponés paciencia va muy bien espectacular leandro tengo una consulta hacer un boile con mucho dolor si me escuchás vos ahí la línea la hacés con un pasante con un plomo pasante y le ponés cierta plomada de cierto peso te pregunto por lo que te decía porque por ahí a veces siempre hay 40 que tienen más más correntada o algo la línea en vez de poner un plomo pasante se le podría poner un ganchito con un mosquetón con esmarillón un mosquetón solo y poner estas plomaditas las que se usan para el mar que son a ver las chatitas estas tipo voladora claro serviría o no si es válido es válido para cambiar el peso esto es de 110 nunca 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 los cambio los de 40 y si vos notás que te la llevan la correntada ¿se debería tener varias líneas con distinto peso? no no en realidad pescamos lugares muy correntosos y siempre usamos plomo de 40 Darío y se afirma con eso en el espigón de berizo y se afirma con esa porque el peso de la masa no te olvides que son también otros 100 gramos más bien vos estás usando el peso de la pasta y estás usando el peso de la plomada claro si no te pregunto porque la verdad que no por eso no tengo claro me ha pasado de ir al salado y pescar con líneas tradicionales y la correntada me llevaba plomo de 140 gramos 150 gramos no lo podía frenar con nada esto es muy importante hay gente que te dice si la carpa es plaga la carpa no la pesco la carpa no me gusta y yo respeto a todo lo que no le gusta pero quizás si van al salado es un sabés es un hervidero de carpa que quizás la clavás con robador o con anzuelo simple y tenés la suerte de pescarla con lombriz el tema sabés cuál es el tema es pescarla en el río el tema es pescarla en el río la carpa ahí es donde se complica pescar la carpa en lagos brazos del salado arroyo quizás ahí las pescas más fácil porque están todas amontonadas en cardumes pero pescándola en el río es otra cosa ir y pescarte dos o tres carpas en río abierto tenés que tener con esto que yo te estoy diciendo con el plomo de 40 hasta el río más correntoso podés pescar carpa tranquilamente una vez que acostó le dejás las estrellas flojas flojas como para que no te la arrastre que no se mueva y si pica que lleve volá va regulando si el río si el río está muy muy potente y vos empezás a escuchar que la que la línea hace esto si vos empezás a escuchar que se lleva de a poquito me encanta ese equipo vos escuchás esto cuando está haciendo esto es porque está mal trabada tenés que apretar un cachito más le da dos vueltas más hasta que trabe entonces ahí es donde donde vas a tener el pique concreto de la carpa porque yo como te digo tenés que cebar en el mismo lugar y tiene que tiene que volver a comer porque ellas primero se llevan a ceba después vuelven a buscar el resto espectacular Leandro la explicación mejor imposible un capo hermano gracias espero que puedan sacar una me encantaría verlos pescar alguna carpa con la masa con la dedicación yo voy a ir a pescar con vos y ahí voy a tener el éxito con tu masa porque mirá la receta ya vamos a real y no se olviden es muy importante es muy importante que se lleven primero los cascabeles porque la carpa ya les digo te da los dos toques porque los cascabeles porque te da los dos toques primero de aviso entonces vos escuchaste el cascabel por más que haya claro por más que haya 30 cañas al lado tuyo vos llevas el cascabel y te vas a sentir los dos toques de aviso entonces vos ya sabes que ahí está por llevar entonces el que está con el medio mundo es muy importante que está a la izquierda también parece una boludez pero tiene 300 manias mira vos mira cómo cambian las especies y te dice cómo cambian las especies todo el mundo ve este video porque van a ir todos con el cascabel y después no sabemos qué caña es es que eso pasa siempre sí yo estoy cansado de escuchar cascabel ajeno a veces que recogen con el cascabel gente que se pone a jugar y vos estás atento y son cascabeles de los demás que están con el cascabel en el bolsillo recogen con el cascabel lanzan con el cascabel eso me pone la cabeza cualquiera cualquiera che bueno excelente gracias gracias por vos si algún día Renzo vos estabas aburrido y querés pescar ahí con anzuelo simple yo te voy a dar un dato muy agarramos la misma preparación que hice yo recién pero le agregamos orégano agarramos hacemos bolitas de la medida más o menos del anzuelo que son los famosos boilers pero con la diferencia que nos quedamos nos quedamos ocho minutos contado a reloj hirviéndolos eso significa que al hervirlo ocho minutos esta bolita va a flotar va a flotar y nosotros cuando le pongamos la bolita al anzuelo no se va a romper inicio va a salir no se va a romper no se va a romper no se va a romper no se va a romper